Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo una pequeña reflexión. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Acaso hay una línea por la cual el humor nunca debería cruzar? ¿Está permitido reírse absolutamente de todo, incluso de una tragedia? Difícil sería que no tengamos una postura clara respecto de estos interrogantes. Lo importante es intentar conocer a ambas partes y poder fundamentar lo más acabadamente posible nuestra opinión. Me surgen las ganas de hablar de este tema debido a la aparición de South Park, The Fractured Bad Hole o Retaguardia en Peligro para la gente hispanohablante. Youtube decidió quitarle la monetización a todo contenido asociado con este juego. ¿Por qué? Por si no lo sabían, Youtube hace dólares de los anuncios que diferentes sectores, tanto políticos como económicos, pagan para vender sus productos. Por esta razón, debe responder a ciertos intereses corporativos donde las empresas no quieren que sus productos sean asociados con cierto contenido. ¿Qué contenidos? Bueno, hay una lista de contenidos que están tachados y los videos pierden la monetización, ya sea por tener el contenido en sí, por ciertas etiquetas o palabras claves. Por ejemplo, contenido sexual, violento, incitación al odio, entre otras cosas. Ahora bien, South Park tiene este tipo de contenido? Total y absolutamente. Es un juego donde la gente se lanza gases para pelear, se introduce cosas por el recto y el selector de dificultad es el color de piel de nuestro protagonista. Humor escatológico, racismo y muchas otras cosas más se le puede atañar a South Park, pero están contempladas en el marco del humor negro. Acá es donde llegamos por fin a donde queríamos llegar y retomamos esa primera pregunta. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar riéndonos de algo y pensar no debería estar riéndome de esto? Incluso llegamos a sentir vergüenza de que eso nos dé risa. O ¿Cuántas veces ha pasado de que alguien se ría de algo y nosotros nos sintamos ofendidos por eso? Hay una frase muy conocida que anda dando vuelta que muchos se la atribuyen a Woody Allen y otros a otra persona que no recuerdo el nombre. La frase dice, la comedia es igual a la tragedia más tiempo. Analicemos la frase. No hay nada gracioso en un cantante perfectamente afinado, en un niño logrando un salto en largo, o un perro capaz de ir a buscar una pelota y volver. Puede ser simpático, sí, pero no es gracioso. ¿Qué cosas nos dan gracia? La gente que se cae, las personas que cantan horrible y aún así le ponen todas las ganas juntas, y los perros que le tiras comida y le pegan la cara. Aceptemos esa parte de nosotros. La tragedia nos da risa. Ahora bien, dice algo más. Tragedia más tiempo. Por muy elaborado y espontáneo que sea nuestro chiste, si hacemos una broma sobre un atentado terrorista que pasó hace dos semanas, posiblemente nos salten a la jugular y terminen con nuestra vida. Y bien merecido que lo tenemos. No es raro encontrar humoristas en el día de hoy bromeando sobre el racismo u otros temas que afectaron gravemente a la sociedad. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque pasó el tiempo suficiente para sanar ciertas heridas. ¿Por qué hay gente que se sigue horrorizando con el humor negro? Porque hay gente que simplemente no concibe la idea de reírse de ciertos temas. Si bien hay mucho troll dando vuelta que utiliza este humor negro como bla bla bla, hay mucha gente que utiliza el humor negro como herramienta de denuncia, si bien se pasa esto de el tiempo un poco entre la entrepierna. Más profunda o menos profunda, las denuncias están ahí. En South Park, el hecho de que ser negro aumente la dificultad del título no es una decisión arbitraria. A mi pensar, responde a un posicionamiento ideológico y político. No es simple y llanamente que recibas más o menos daño en los combates. Hay lugares donde no te dejarán entrar y recibirás menos recompensa por terminar las misiones. ¿Por qué? Está claro, porque sos negro. Los afroamericanos la están pasando muy mal en Estados Unidos hoy en día, no hace 70 años. Además, en el título nos encontraremos con curas que están buscando contacto físico con los niños, que la policía es un rejunte de corrupción, las charlas de sexualidad con el consejero escolar. Todo está disfrazado de humor, sí, pero trae consigo una denuncia. Con esto no quiero decir que South Park sea la vanguardia de la denuncia y merezca la reverencia de todo el mundo ni mucho menos. Intento hacer ver mi punto de vista. No nos quedemos solamente con lo superficial. Toca temas incómodos desde el humor, y esto molesta a mucha gente. Paso a contar una anécdota personal cortita. Estaban velando al padre de un amigo y estábamos reunidos en la casa del difunto, todos dándole el pésame. Y una señora, con el tacto que merece una situación como esta, lo miró a los ojos y le preguntó, decime nene, ¿qué sentiste cuando viste a tu padre en el cajón? Sí, así de ubicada la pregunta de la señora. En ese momento mi amigo, el hijo del difunto, dice, bueno, al menos quedó peinado por primera vez en su vida. Él rió, yo reí, dos amigos más rieron, incluso creo que el perro le dio risa. La señora se llevó su mano a su boca y horrorizada emitió un, ay, por favor, más respeto con tu padre. Al día de hoy no sé qué respuesta estaba esperando la señora. Cada persona procesa de manera diferente el duelo. Algunos necesitan llorar, otros tiempo, otros simplemente reírse. No tiene por qué hacernos gracias ciertas temáticas, y si no nos gusta cierto tipo de humor, no lo consumamos, pero mínimamente tenemos que entender que tampoco tiene por qué ofendernos que otro le dé risa. No demos juicio de valor a las personas por no reírse de nuestro humor o viceversa. No miremos con desprecio a aquellos que se ríen de cosas que para nosotros son importantes. Por favor, no censuremos el humor.